Oh, 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 Manuel y él me, Manuel y él me, Manuel y él me, Manuel y él me, así es, muchísimas gracias, para mí un gran honor entrevistar a una de las mujeres más queridas de la República Dominicana. Doña Milagros, gracias, un gran honor de permitirme de estar tan de cerca con usted. Para mí recibirlo, cómo no. Doña Milagros, ¿qué representa para usted ser escogida para formar parte del Consejo de Cultura? Primero yo participé en la redacción, en la elaboración del proyecto de creación de la Secretaría de Cultura. Yo me recuerdo que cuando se discutía la ley de educación, decía educación y cultura, y yo tuve que pelear mucho, mucho con los miembros que discutían la ley, diciéndonos, eliminemos de la cultura, Secretaría, Ley General de Educación, porque la cultura merece un espacio propio. La cultura es parte de un valor, un resultado de valores, que aunque está conectado con la educación, no puede depender de educación como fenómeno cultural incluso. Y como conocía la ley, sabía la importancia de la creación de un Consejo de Cultura. Cuando el ministro mandó una correspondencia en la que me anunciaba que me había designado, era para mí imposible decir que no. Primero porque aprecio, aprecio el trabajo cultural, lo estimo en lo que es para un pueblo. Y tercero, había una diferencia de respeto y amistad por don José Antonio Rodríguez. Y porque el grupo que estábamos participando era un grupo universal, y eso pues me ayudaba mucho a saber que estábamos luchando o que íbamos a trabajar en beneficio de la cultura. ¿Cómo valora usted las políticas culturales implementadas por esta actual gestión del Ministerio de Cultura? Mira, yo creo que ha habido el viraje hacia la iniciativa que nazcan de los pueblos, estos proyectos culturales que se ganan inclusive por concurso. Es un gran viraje en cuanto a la creatividad y a la participación. Un poco también, la cultura también es élite, es gran pintura, gran novela, gran poesía, pero también es pueblo. La cultura del pueblo es quizás el mito o lo que se busca al hablar de cultura. No puede haber una cultura de un pedacito, sino una cultura que como un eje transversal recoja todos los rumbos sociales que puede tener una nación. Entonces, en ese sentido yo encuentro que ha sido una muy brillante iniciativa. Otra cosa que me parece es que hay un aspecto en que camina parejo el desarrollo de la zona colonial y con unos aspectos físicos que veo en la vestimenta, la noche de los museos, en que integra a la sociedad dominicana, incluso la capital, a ese núcleo fundamental de su cultura, de su historia, que es la zona colonial. ¿Cómo entiende usted este Consejo Cultural? ¿Cuál va a ser su posición dentro del Consejo y sobre todo con la gran experiencia que tiene dentro de la política y la educación? Mira, hay que ayudar al ministro a luchar, sobre todo con los recursos. Él ha tenido, hoy en día estamos, está teniendo algunos movimientos del área cultural como son las escuelas de arte, los actores, los músicos. Y yo creo que eso tiene que ver mucho no con la voluntad, sino con la capacidad que se le entrega a un ministro para vertebrar políticas oficiales, políticas gubernamentales que recojan ese aspecto tan importante de lo que es la acción cultural, volver a las bandas de música en los pueblos, volver a los coros, volver a las escuelas de bellas artes. Yo pienso que en ese sentido, él merece, como el país, no es un problema personal, el país merece que estemos ahí, no solamente para impulsar sus iniciativas, como ahora hay una sobre teatros, que es realmente interesantísima, es contribuir también a que se entienda que la cultura necesita apoyo no solamente del sector privado, principalmente del Estado. Y en eso, él va a tener en nosotros aliados respetuosos y cuidadosos. ¿Cómo entiende que es el aporte de la cultura al desarrollo de los pueblos? Es la medición del desarrollo de los pueblos. O sea, un pueblo se desarrolla cuando la cultura se hace más universal. Por más que usted invierte en desarrollo, si no ha habido preparación humana para aceptar el arte, el arte popular, el arte clásico, la creatividad, usted ha podido invertir mucho en desarrollo, pero no ha llegado a donde tiene que llegar, es al ser humano como ente cultural. ¿Cómo podemos lograr que la cultura sea tomada en cuenta por sus aportes al Producto Interno Bruto? Esa es una parte muy importante, porque la cultura es un valor agregado. Un valor agregado que se va a notar, y perdona que diga un ejemplo tan, que sea tan manido, como decir que el envejecimiento, el rescate de la zona colonial va a traer mucho turismo a la capital. Como que las artes plásticas, colocadas y vendidas a través de la cultura, del Ministerio de Cultura, pero las secretarías o las embajadas en el mundo en serio son un producto cultural. Que son un producto cultural la artesanía. Que es un producto, nosotros estamos vendiendo artesanía dominicana, traída de Taiwán. Entonces volcar que el movimiento de cultura popular también entienda la importancia de la productividad. Las MIPIMES entiendan la importancia de incorporar el producto como un ente cultural, como una parte de un producto cultural, es muy importante. Y yo pienso que inclusive escenarios como Bellas Artes deberían constituirse en una presentación permanente de nuestro folclore. De manera que el que anda ambulante, turistas o no, que andamos ambulante por ahí, dominicanos que vienen a la capital de vez en cuando, de ese producto cultural, reciban no solamente el beneficio de conocerlo, sino el aporte de soportarlo. Porque la cultura necesita soportes. Doña Milagro, usted es una mujer muy completa, aparte de que es muy querida, muy preparada. Pero ¿qué le falta a usted por hacer? Conseguir muchos amigos como tú que digan eso, yo soy muy querida. Muchas gracias. O sea, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué me va faltando poco? En términos de que la vida tiene un espacio, un espacio vital. Tú no puedes hacer después de, tienes que hacer antes de. Entonces mantenerse uno haciendo hasta ese de, que es algo importante. Y que le da sentido a los años que quedan, a lo que queda por vivir. Quizás habría que hablar un poco en los términos de Pablo Milanes. ¿Qué tan difícil es la política en República Dominicana y qué tan difícil es ser político en República Dominicana? Para mí ha sido fácil hacer cosas, por donde quiera que yo pasé, dejé algo. Yo mira, es una tontería. Los concursos para entrar al Ministerio de Educación son un producto del trabajo nuestro. Las leyes que tienen que ver con las mujeres tienen que ver con nosotros. El intento del 97 de cambio de la justicia me tuvo a mí. La reforma del proceso del Congreso y su modernización no tuvo a nosotros. Pero te tengo que decir una cosa, usted criticó. Una de las cosas que más me ha dado orgullo en la vida es haber acompañado a Dagoberto Tejeda en el resurgimiento del carnaval. Y haber sido yo la persona que le llevó al Presidente de la República el documento que oficializaba el carnaval dominical. Que ahí está no solamente lo de la DEA, está todo, está el país en carnaval. Tú sientes que lo poco que pusiste en el momento inicial, porque era la cultura popular, era defender la frase que queríamos para ese entonces, defender el derecho del pueblo a la alegría. Hace unos meses la vi participar en lo que fue siete días con el pueblo en la zona colonial. Veía que disfrutaba bastante. ¿Qué pasaba por su mente en ese momento? En esta casa, donde vivo hace 43, voy ya para 44 años, alquilada todavía, debo decirte que se formó nueva forma. Aquí se hizo el primer concierto de Ramón Leonardo que nos pidió la casa a Bruno Brenes. Bruno Brenes no, Brenes es el que inspiró Cholo, para presentar por primera vez a Ramón Leonardo y al grupo Expresión Cone. Aquí cantó y se reunió con Viste. Entonces aquí estuvieron y fuimos parte de cómo se organizó esos siete días con el pueblo. Y yo estaba llena de orgullo el día que nos fuimos reconocidos, porque al fin y al cabo, de una manera quizás forzada por el calor humano que uno siente, la política, a la política le robé el tiempo para hacerlo como ciudadana. Era importante en mi vida, era parte de mi pasión cultural, mi pasión por mi país. Usted tiene una gran experiencia dentro de la política de la República Dominicana, que quizás los políticos de esta nueva generación no la tienen. Compartió con grandes líderes que ya no están, pero que han dejado legado a la República Dominicana. El doctor José Francisco Peña Gómez, el profesor Juan Bosch, de quien usted es familia. Debo decirte que fui su primer asistente. La asistente de Juan Bosch en el año 63 fue esta personita. Y entonces, sí, tuve esa dicha de tener en sus grandes momentos estar al lado de esos dos hombres. Y porque el contrario era Balaguer, tuve que aprender mucho de cómo uno es capaz de ser Balaguer. De estas figuras políticas, doña Milagro, ¿qué frase recuerda a usted? Por ejemplo, del doctor José Francisco Peña Gómez, del profesor Juan Bosch, inclusive también del doctor Joaquín Balaguer. Una frase de Bosch, nunca es más negra la noche que cuando va a amanecer. Esa frase, esa frase. Otra de Peña Gómez que para mí es inolvidable es, siempre hay que ver más allá de la curva. O sea, que el político no puede limitarse a ver en el momento en que los acontecimientos cambian de rumbo. Tiene que mirar hacia dónde va ese rumbo. Fue experiencia realmente gratificante. Y sigue siendo una experiencia importante para mí. Sigue siendo una aplicación de la vida. Por eso estoy sentada ahí en el Consejo de la Cultura. Porque para él o para todos los que han amado a este país, la cultura sigue siendo un valor inestimable. Y es, y vuelvo a repetirlo, el resultado de todas las políticas. Un pueblo que no asume cultura es un pueblo que puede haber tenido de todo. Puede haber comido, puede tener salud, puede tener muchas cosas. Pero le falta lo fundamental. El aprecio a su historia, el aprecio a la creatividad, el deseo de crear y ser parte de la creación. Recuerdo que hace un tiempo, cuando yo era niño, le hice una entrevista y usted me decía en el camerino que el tiempo hay que aprovecharlo, que hay que sacar lo mejor del tiempo. ¿Usted cómo aprovecha el tiempo? ¿Le da mucho valor al tiempo? Y disfruto el tiempo. Yo disfruto, yo disfruto oyendo una música deliciosa, no me importa si clásica o popular. Yo disfruto leyendo una novela. Yo disfruto viendo una obra de arte. Yo disfruto viendo el corazón humano cuando es bondadoso. Porque no todo es lo material, sino que la vida tiene un conjunto de cosas que uno tiene que hacer un paquetico. Lo bueno de vivir una buena vida en la que empaqueta bien, amarra bien, todas esas cosas. Doña Milagros, gracias por compartir con nosotros y sobre todo gracias por permitirme estar tan de cerca con usted. Muchas gracias. Y muchísimas gracias al Ministerio de Cultura. Y espero ayudar en lo que pueda a que avance el proceso en que está envuelto hoy el Ministro. Y el que deberá envolverse en la cultura porque eso es permanente durante los próximos años.